Estamos encontrándonos con las Fuerzas Vivas de Alcalá de Henares, este teatro lo es, pero hay alguien que estaba seguramente antes, incluso antes que el dinosaurio del poema, estamos hablando del Flecha, de Javi, estamos hablando de Muselman, que reciben aplausos como lo han hecho toda la vida. Digo toda la vida, Javi Flecha, ¿cómo estáis? Bien, aquí estamos, vivo Javi. Digo toda la vida porque es verdad que vosotros tocáis mucho ahí en la calle Mayor, o sea que seguramente los habéis visto alguna vez, aunque no hayáis ido ahí a algún concierto de los Bacón, después dejaron la parte cárnica, se fueron a los Frutos del Mar, ahora son Muselman, o sea que es como mucho más fácil. Javi, ¿habías tocado en el Corral de Comedia? Sí. Aquí presentamos el disco. Exactamente, exactamente. O sea que las sensaciones, o sea, ¿se aparece algún fantasma o alguna cosa así cuando tocas en un sitio como este? Ya los conocemos, hemos trabajado aquí de pipas. También, también. A ver, Javi es la institución, o sea, perdón, Flecha y Javi son la institución aquí en Alcalá, porque los hemos visto centenares de millones de veces. De hecho, es muy bonito que haya venido el Flecha a pedir un atril, porque la primera vez que lo conocimos al Flecha fue en el año 96, y yo tocaba con mi hermano Javier, que también está por aquí. Hoy va a quedar todo muy familiar en el programa, eh, aviso. Y no teníamos un atril, y el Flecha no nos conocía y dijo, si me subís a los locales, yo bajo uno. Y efectivamente subimos a los locales, nos dimos la mano, ¿qué tal? Yo me llamo Javier, yo me llamo Ángel, yo me llamo Flecha. No sé si quiero hacerlo, pero después de cerca de, bueno, pues eso, cerca de 20 años, todavía no sé cómo te llamas, porque Flecha es tu apellido. Manuel Flecha. ¡Manuel! No quería saberlo. Bueno. Es lo que tiene. Bueno, por cierto, ese lugar fue en La Oveja Negra, tenéis concierto además en La Oveja Negra, dentro de nada, también tocáis en el Migas, ¿no? Sí. Mañana en La Oveja Negra y en el Migas el 4 de diciembre. Pues ya está, va, ganaos el pan, entonces, para las migas. Adelante, ¿qué vais a tocar? ¿Qué vamos a tocar? Tall Trees. Pues una cancioncilla que se llama Tall Trees. Cuando queráis. Que dice así. Tall Trees. Tall Trees. Tall Trees. Surround me. With care. The sound that feels too real. Soathès. We will have to cry. I hear no. The reasons why. Please not far from me Oh now Oh now So man the things we want To say To cry The silence fills my soul With the sand One day we all will fly But you never will detest In a twist house You'll be half To will be the punishment of the semi-file I don't care about La la lale, la 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 la, la la la, la 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 la... La, la, la Terwilvin' a pan y smalvin' in the sand be fine I don't care about your mile, no but there are miles Terwilvin' a pan y smalvin' in the sand be fine Oh, no, not there am I Oh, you will be the sound Oh 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 Gracias. Hemos hecho leche y galletas, ya sabéis que por cierto tenéis leche y galletas en la puerta, así que muchísimas, muchísimas gracias, gracias por enseñarnos y gracias por mantener todavía ahí esa esencia fina pura, ¿eh? A vosotros, a vosotros. Madre mía. Seguimos pobres como las ratas. Madre mía, pero ¿sonáis en Isla de Robinson, que es el programa bueno? Sí, el de la mañana. Ya está, casi compañeros de madrugada, porque madre mía. Muselman, muchísimas gracias. Sí. Mucho rock and roll y mucho metal, pero nosotros aquí se supone que lo que habíamos venido era hablar de cine.